Hola YouTube, ¿cómo están? Yo soy Lucho Garram, gracias como siempre por estar acá viendo estos videos. Hoy les voy a compartir el secreto para alcanzar la felicidad y para simplificar tu vida. Y para eso solamente tienen que marcar al 01800 minimalismo, va a salir aquí abajo el número, y pagar mi curso de 25 dólares donde les cuento paso a paso cómo simplificar tu vida para ser una persona feliz todos los días del resto de tu vida. La verdad, eso es una broma, que es una idea que estoy procesando para los siguientes videos por cosas que me he dado cuenta sobre el minimalismo. Y como saben, yo les comparto mis experiencias sobre el minimalismo y sobre la vida en general. No sé si este video es sobre minimalismo o no, pero lo que sí es que quiero compartirles esto porque creo que ayuda mucho a entender la situación actual, la situación del minimalismo y qué es realmente importante en tu vida. Y perdonen el ruido si escuchan que pasan los coches, porque en realidad deberíamos estar en cuarentena y aquí parece que la gente no lo ha entendido completamente y siguen pasando coches, camiones y motocicletas, ¿no? Hay mucha gente que sigue trabajando y hay mucha gente que no debería de salir porque no está trabajando. Con toda esta situación que estamos viviendo, creo que es el marco ideal para platicarles esta idea que he tenido en la cabeza tal vez desde hace como unos dos años que quería compartirles, pero no había como la posibilidad de aterrizarla sin que la gente dijera, ay, eso no me gusta, es un pensamiento bastante negativo, estás vibrando en una frecuencia bastante oscura, eso no me asusta, no quiero tocar ese tema porque a mucha gente no le gusta hablar de la muerte. Particularmente fuera de México, no sé cómo lo vean en otros países, pero aquí en México hablamos mucho de la muerte muy seguido porque tenemos el día de los muertos y demás, ¿no? Y particularmente todo este sincretismo de las culturas indígenas con la religión católica pues ha hecho que este tema sea como algo a veces hasta risorio y que incluso celebramos. La premisa principal de esto es, ¿qué harías tú si supieras que te vas a morir? Y esto tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte. Mucha gente no es consciente de que su tiempo de vida va corriendo en reversa y piensan que tiene la vida comprada. Entonces cuando tú le preguntas a esta gente que parece no tener como un sentido en su vida, que incluso dicen que tienen depresión aunque no la tienen o que simplemente no le encuentran el chiste a estar vivo, cuando tú les preguntas, bueno, ¿qué harías si te fueras a morir mañana? No saben qué contestarte. Y, por ejemplo, siempre está la pregunta hipotética de, ¿qué harías si supieras que te vas a morir en seis meses? Si supieras que te quedan seis meses de vida, entonces mucha gente dice, no, pues yo viajaría, yo iría a lugares muy lujosos, me gastaría todo mi dinero, cambiaría de esposa, me pondría toda mi ropa lujosa todos los días o tal vez vendería mi coche y me iría a emprender un localito en la playa y tendría una vida mucho más tranquila. Bueno, entonces cuando tú les preguntas eso tienes una respuesta de lo que harían y siempre que les preguntas a las personas, ¿y por qué no lo haces? No saben qué decirte. Porque siempre hay muchas cosas más que nos atan a la vida que tenemos ahora mismo que las posibilidades de cambiarla, porque es mucho más cómodo estar en lo que ya conoces que arriesgarte a cambiar tu vida. Entonces, con esto en mente, yo les voy a platicar que por ahí del 2012 empecé a cuestionarme esto de las experiencias cercanas a la muerte. Si tú has tenido una experiencia cercana a la muerte, que quiere decir un accidente o el fallecimiento de alguien cercano, o que te han detectado una enfermedad que tal vez acorte tu tiempo de vida o que requiera que cambies tu vida o tus hábitos de alimentación, de ejercicio o de estrés, probablemente entiendas esto. Y esto puede ser con gente tal vez muy grande, que es generalmente donde aparecen este tipo de enfermedades, pero también se da con gente joven. También, cuando algún órgano de tu cuerpo empieza a fallar o cuando tienes un accidente por andar manejando borracho o te quedas dormido, si tú ya lo viviste cercano o en carne propia, como que modifican un poquito tu perspectiva de la realidad y de la vida y de cómo ves el aquí y el ahora que tiene que ver con el mindfulness. Entonces, la primera parte de esto es que, por ejemplo, en 2012 fui a Sinaloa, a Los Mochis, y ahí estaba fumando. Se me ocurrió fumarme un cigarrito mientras me tomaba una cerveza con Javier y su grupo de amigos platicaba que no, yo ya dejé de fumar porque fumar es malo y entonces que decía no, 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 es que es malísimo fumar, entonces no deberías hacerlo. La verdad, tiene sentido, fumar es malo, pero esta persona platicaba que él dejó de fumar porque un amigo suyo se había muerto, que si no hubiera sido por eso, seguiría fumando. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo cuando la muerte está cercana a ti, puedes cambiar los hábitos, ¿no? Porque es algo real que te cambia, que te mueve desde adentro y que dices, güey, yo no quiero que eso me pase a mí. Podría pasar el ejemplo contrario, decir, ah, bueno, pues él se murió porque a él le dio cáncer y pues ni modo, a mí no me va a pasar, ¿no? Esa es la negación. Tú puedes decidir en qué parte de esa recta te colocas, ¿no? Pasaron unos meses y por ahí de 2013 ya les platiqué que yo por ahí de junio a julio estaba bastante deprimido, no sé si fue una depresión ya clínica, pero no veía los colores, no le encontraba sentido a mi vida, empecé a tomar, a pesar de que estaba haciendo mucho ejercicio, empecé a tomar bastante. ¿Cuál es el sentido de todo esto que me está pasando? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuál es la lección que debería tomar de todo esto que estoy viviendo? Ya les hice el video, si quieren verlo para entender todo el contexto, pues lo pueden ver por acá. De alguna forma la vida me fue guiando para tratar de entender. A los pocos meses de que me planteé esa pregunta, en septiembre, muere un sábado el hermano de mi papá, mi tío, y fuimos a enterrarlo y recuerdo que cuando regresaba a mi casa, yo le decía a mi mamá, veníamos en el auto después del entierro, y le decía a mi mamá, bueno, yo creo que ahora mismo si alguien cercano a mí se muriera, no lo sentiría, porque soy una persona bastante fría, yo decía, no lo sentiría. Y a la semana siguiente, uno de mis mejores amigos se murió, y se murió de sopetón. Y no lo pude ver, no supe de qué se murió, ninguno de mis amigos sabía, yo era el único de mis amigos que sabía del grupo de amigos que él estaba en el hospital y que algo le estaba sucediendo. Una de las cosas tristes o fuertes de la vida es que, generalmente, no te da la oportunidad de despedirte, y creo que eso es lo más doloroso de la muerte. Cuando tú entiendes eso, que hay ocasiones que deberías de aprovechar todavía al máximo porque nunca sabes cómo va a cambiar tu realidad, empiezas a percibir la vida, o sea, la vida, el hecho de estar aquí hoy respirando en este plano material, percibes las cosas diferente. Y empiezas a cuestionarte si lo que estás haciendo es correcto, si tienes rencores o si tienes enojos o problemas que no has resuelto por ego, por tonto, por inmaduro. Hay muchas razones y hay muchos problemas, cada quien puede escoger los suyos. Vivir este tipo de experiencias donde pierdes a alguien te hace darle un nuevo significado a cada segundo que tienes de vida. A partir de esos momentos, fue un año bastante difícil para mí el 2013, yo creo que me sirvió mucho para reconectarme con la ciudad, con la gente, conmigo mismo, con los que entonces yo pensaba que eran mis amigos. Me animé a hacer las cosas que realmente quería, como empezar a viajar muchísimo. 2013 fue el año donde más viaje. Cuando empecé mi canal de YouTube a finales de 2016, entonces hacer el primer video siempre es como complicado porque no sabes ni cómo hablarle a la cámara, ni si te has bien preparado el material o no, o si lo que me estás diciendo tiene sentido, o si no estás tartamudeando, o si a la gente le va a gustar. Creo que eso es lo que más te complica. Pero conforme fui avanzando como YouTuber, lo que yo quería compartir era que realmente no vale tanto cosas superficiales de la vida, como para darles mucha atención. Si ven mis primeros videos, de hecho, ni siquiera me peinaba, no me esforzaba mucho en la edición, sino que lo que estaba diciendo tuviera sentido, que pudiera aportar algo. Después conocí el minimalismo y les empecé a hablar de eso y que fue para mí como algo que tenía como mucho engranaje con todo lo que yo estaba queriendo compartir. En 2017 empecé a hablar de esto y pues a mucha gente le gusta que hable de este tema. Lo hablo desde mi perspectiva y lo hablo desde lo que yo creo que es importante para mí en mi vida. El hecho de construir algo positivo para la sociedad, para poder cambiar de alguna forma el mundo. Y pues finalmente, conforme avanzó el tiempo, me di cuenta que la gente se fija mucho en tu imagen personal como YouTuber y demás. Entonces empecé a preocuparme por cosas superficiales, como estoy bien peinado, la calidad del video es excelente, o no está tan buena, o el audio pasó el coche, o pasa el avión, o empieza a haber un montón de ruido y lo que estoy diciendo ya no tiene sentido, como ahora mismo. Y son cosas que realmente valen la pena preocuparse por eso. Bueno, el punto de contarles todo este choro no es decir, güey, te vas a morir, haz lo que tengas que hacer hoy, sino que empieces a valorar la vida y lo que tienes, las oportunidades que tienes sobre cambiar tu vida, sobre mejorar lo que haces todos los días, o sobre las acciones y decisiones que tienes. O sea, creo que justo ahora el hecho de que todos estemos en una situación en la que deberíamos valorar nuestra vida y que nos pone en riesgo a todos salir a la calle, te hace pensar un poquito en si realmente has utilizado correctamente tu tiempo de vida hasta el día de hoy y qué vas a hacer cuando salgas. Cómo este encierro contigo mismo o con la gente con la que no convivías va a modificar tu perspectiva de lo que es realmente importante. Particularmente tengo esta camiseta que amo porque la compré cuando fui a Japón en 2018 y algunas personas me dijeron esa camiseta no puede ser de minimalista por lo cual decidí no ponérmela para los videos y entonces la fui olvidando y decidí no ponérmela ni siquiera para estar en mi casa. Pero justo hoy dije, bueno, ¿no se supone que la vida es una ocasión especial todos los días? ¿Por qué debería de dejar guardada una camiseta que amo para una ocasión especial? Para cuando pueda salir a la calle. ¿Qué no se supone que ahora mismo debería estar aprovechando cada uno de los segundos de vida que tengo para hacer lo que realmente quiero o para buscar la felicidad a través de mis propios medios con lo que tengo el día de hoy y aprovechar y agradecer todas las bendiciones que la vida me ha dado en vez de vivir posicionado en la vibración negativa del resentimiento, del odio, de la envidia del otro me hizo, del yo no tengo yo no puedo y demás. No sé si esto tenga que ver con minimalismo o si tiene que ver con crecimiento personal o con ser un gurú cosas como más marqueteables porque para mí solamente es la experiencia que yo he tenido, ¿no? Yo creo que para mí el hecho de enfrentar a la muerte en 2013 de manera tan cercana así casi en la cara me dio la perspectiva de qué podría pasar si alguien que quiero fallece y entonces aquí tal vez la pregunta que es obligada o natural en este video es ¿qué cosas deberían de valerte madres ahora mismo y a las que les has dado demasiada importancia por pertenecer por prejuicios por querer encajar por un montón de otras razones muy estúpidas que a veces tenemos hoy que estamos guardados en casa y que tenemos que revaluarnos qué es lo importante y qué no qué estarías cambiando tú no tiene que ver con qué va a ser lo primero que hagas cuando salgas sino tiene que ver con qué estás cambiando ahora mismo que no te gusta de ti o qué crees que puedes desechar de tus ideas con las que has vivido hasta ahora que ya no son útiles en esta nueva realidad y por esta nueva realidad no me refiero a despertar a las 8 y media de la mañana para conectarte y ponerte el mismo short de la semana de los últimos 5 días con la misma camiseta mugrosa de los últimos 5 días y decir que por eso ya eres minimalista esto no va a ser para siempre cuando todo esto termine y volvamos a salir a la calle cuál va a ser el crecimiento que te lleves de esta experiencia que todos estamos viviendo qué te deja a ti que estás allá afuera saber que hay un montón de gente muriéndose que puede ser algo cercano o alguien cercano a ti y que no tuvieron la oportunidad de saber ni qué tenían ni recibir un tratamiento adecuado ni tener la oportunidad de despedirse de sus seres queridos porque todo está sucediendo así de rápido qué decidirías modificar de las creencias que tienes sobre ti mismo para salir de esto como una mejor persona como una mejor versión de ti mismo que está choteadísimo ese concepto pero como una versión post pandemia de ti mismo qué podrías aprender por ejemplo yo no quería hacer video particularmente porque están pasando los coches porque hay muchísimo sol porque atrás tengo el switch son esas pequeñas idioteses las que nos limitan para hacer cosas que realmente queremos el día de hoy realmente importantes les tenemos que dar tanto peso para impedirnos hacer cosas para impedirnos cambiar el concepto de quiénes somos de qué queremos y hacia dónde vamos como siempre mis videos son una invitación a la introspección a no tenerle miedo al diálogo interno porque hay mucha gente que no puede vivir un segundo consigo misma porque no se soportan pero creo que esto es un muy buen tiempo para hablarte de frente a ti mismo y decir güey la estás cagando en esto o tu ego no te deja pedirle perdón a tal persona o por todos tus miedos por todos los preconceptos sobre ti mismo no has querido hacer un montón de cosas que te podían hacer feliz no sería esta la mejor oportunidad para echar todas esas pequeñas limitantes a la basura y poder hacer realmente lo que quieres y tener una vida mucho más simple y alcanzar tu potencial como persona o simplemente para vivir una vida mucho más feliz tal vez esa sería la pregunta general dado que esta situación que estamos viviendo todos tiene que ver con la muerte y la muerte cercana porque probablemente ya está habiendo casos en la calle contigua o en la casa en frente de ti no sería este el mejor tiempo para reevaluar todas esas cosas que son una carga impuesta por uno mismo para tener una vida mucho más pesada innecesariamente y por qué no aprovechar estos días de estar en silencio y de estar guardados y de estar sin algunos otros de los ruidos que tenemos en la vida cotidiana como el estrés como perder horas de tu vida en el tráfico para poder dar esos momentos extra y pensar qué sería lo que quieres cambiar hoy de ti mismo es tal vez la conclusión de este video yo por ejemplo quisiera cambiar que no me desesperara tanto el ruido de allá afuera les voy a dejar hasta aquí el video porque uno de mis vecinos ya decidió que era el momento propicio para cambiar el saguán de su casa y está haciendo muchísimo ruido pero espero que lo que les platiqué les haga sentido y les dé pie para cuestionarse la realidad que estamos viviendo todos ahora mismo y para entender los videos que vienen yo soy Lucho Garram perdón por el ruido chao chao